Antes de adelantar los temas que tenemos para hoy, todo bien y le mando un beso grande a la gente del Servicio Meteorológico Nacional, pero una persona de calle, una persona que ha recorrido cuadras y cuadras, ¿va a llover, no va a llover? ¿Qué nos depara en relación, más allá del frío que se ve porque estás abrigado hasta acá, ¿llueve o no llueve este viernes? No. Muy bien. ¿Viste con la seriedad y con...? Está nublado, pero no. Esa es la certeza que queremos, Silvana. Claro. Nada de poner en duda nada. No llueve. No, no, no. No, no llueve. No, no, no. Ya, ya te lo firmo. No llueve. ¿Y el domingo que juega a gimnasia? Va a estar nublado, frío, seco. No. ¿Ah, tampoco? No, de hecho... Va a estar así. De hecho, lo que... Como está ahora, así va a estar. De hecho, lo que va a estar, va a salir el sol, va a estar despejado, pero el tema es que va... ¿Dónde sacan eso? Yo lo sé. El tema es que va a estar muy frío. Muy, muy frío. O sea, temperaturas, estoy hablando de dos grados bajo cero. ¿Ah, temperaturas bajo cero vamos a tener? Sí, sí, sí. Toda la semana que viene. Con cielo despejado, pero muy fresco, ¿no? Sí. Sí, así es. Pero bueno, el hincha jujeño, que va a recibir a San Martín de San Juan, esas cosas son secundarias, el hincha, el verdadero hincha, va a ir lo mismo. Dos grados bajo cero, cinco grados bajo cero, 20, va a ir lo mismo a la cancha. Y más aún en la posición que está en gimnasia, que la está peleando, que entró reducido, que tiene posibilidades, y eso alimenta las ganas de que el hincha se acerque nuevamente al estadio 23 de agosto. Pero va a ir gente, va a estar lindo para jugar, no voy a adelantar el resultado, ya lo sé. Ah, también lo sabés. Así que le decimos a los hinchos, sí, ya lo tenemos. Así que a los hinchas, vayan sin problema a disfrutar, a pasar una tarde agradable, porque se van a llevar una grata sorpresa. ¿Desde cuándo tenés estos poderes? Adivina resultados en el 18, ¿no lo tenías, no? En el 2018. Allá por diciembre. Ah, bueno, no, 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 es que no fueron circunstancias específicamente deportivas. Pero pregunto, ¿cuándo tenés los poderes? Porque era el 2000, no, por eso. No, 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 el 2018, te repito, han sido circunstancias familiares más que deportivas. Porque qué mejor para un padre ver feliz al hijo. Por eso no te puedo dar en ese momento el resultado. Ah, perfecto. Esto es netamente deportivo. Así que, ¿puedo contar alguno de los timitas que vamos a decir? Sí, por favor. Eso te iba a decir, Silvano tiene una agenda, José, que la va a desarrollar. Y aparte, antes de... Mirá el grafo que tenemos ahí, Silvano sabe de fútbol, dice el grafo. Silvano sabe de fútbol, sabe de todo, Silvano tiene agenda. Y además, Silvano, voy a decirte que hoy estás excelentísimo lookado. Muy combinado, ¿no? Mirá vos. Con ese marrón ahí, color de temporada, una bufandita. No sé si es una bufandita o que es negra, pero excelente. ¿Quién define cuáles son los colores de temporada? ¿Alguien viene, dice el marrón? Sí, y eso viene ya de los diseñadores europeos. Colores de temporada, este color marroncito con negro, se puede combinar con azul también. Totalmente. O verde, un verde oscuro con pantalón negro. El negro y el marrón pegan en todas las temporadas. ¿Marrón con verde? No solamente en esta época de frío. Claro, sí pega con verde. Verde parece un árbol, claro, parece un árbol caminando. Verde con negro. ¡Ah! Blanco con negro. Bien. Combinaciones, combinaciones. Un color frío. Y calzado acorde también, ¿no? Para que haga frío no significa que uno muestre cierta elegancia a la hora de salir al centro, a hacer algún tipo de trámite. Exacto. La elegancia y el buen gusto tienen que estar presente siempre.